amigos con esta belleza quiero mandarles un saludito a la gente de colombia al amigo germán de pesca llano a los amigos de atlantis a los amigos de wild brother hermanos salvajes y el amigo anderson de república dominicana para la gente linda de tarapota acá en perú al amigo soto para el ingeniero carlos verdes y para toda la gente de aguaitía mira esta belleza gente se los dedico ah ah esto va para ustedes gente gracias por todo el apoyo la voy a tener ah ah o ah o ¡Gracias!